Pues yo creo que esto de la sexualidad es como un proceso de descubrirse. La identidad de género y la orientación sexual son cosas muy diferentes, aunque la gente lo llega a confundir. Identidad de género es, siento que es más allá de cómo nazcas físicamente. Es eso que tú sabes y sientes en lo más profundo de tu ser. Quién eres, quién soy y orientación sexual es cuando uno va reconociendo como diferentes gustos. Tiene que ver con quién te gusta, de quién te enamoras. Los hombres, las mujeres, ninguno de los dos. ¿Con quién me voy a la cama? Así de sencillo.